De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los escuelos Estamos consolados, el consuelo de Él nos ayuda, vayamos a Él, confiemos en Él No en el trago, no en la droga, no en el tarón, no el vidente que me va a ir a existuar Confiemos en el Señor y esa es la vida en todo momento Mientras más problemas tengamos, mientras más estemos desolucionados No nos desesperemos, hagamos esa diferencia entre el que cree y no cree Y ahí es cuando tú y yo tenemos que demostrar que sí seguimos al Señor Tú y yo tenemos que demostrar que sí somos fieles, aún en la tormenta Porque estar al lado y contenta con las personas cuando no va bien, todo el mundo lo hace y feliz El problema es cuando le va mal, por eso dice, los amigos se reconocen ahí en los problemas Llenos de amigos, mientras tú tienes, mientras tú eres alegre, compartes con ellos, los invitas Sales, les haces regalos, ¡oh! y todos contentos Pero el día de mañana te enfermas, pierdes el trabajo, ya no tienes lo mismo ¿Qué pasa? No puedes hacer eso que hacías con ellos Y se retira, no, ya no, ya no nos da tanto Entonces ahí el que quede, el que persevere, esos son los buenos amigos Y eso es lo que el Señor dice, mientras tanto, todos están bien conmigo Pura resurrección, pero cuando están pasando un poquito ahí Con la pasión del Señor hasta ahí llegamos No, no, Señor, yo te acompaño cuando naces, qué lindo Ay, el pesebre chiquitito y después resucitas Pero no me vengas a hacer que te acompañes en el dolor Ese no es verdadero amor, el verdadero amor es todo, todo Cuando tú amas a alguien Quisieras que esa persona esté siempre contigo Y sobre todo, más que en los momentos de alegría, en tus momentos de dolor Que no te digan nada, a lo mejor, pero saber que está ahí, que te miras Que puedes poner tu cabecita en su hombro ¿Eres así tú? Hay gente que llega a poner su cabecita en tu hombro y tú la escuchas O te corres ¿Ya? Y tú agradeces a esa persona cuando estás mal, ¿sabes qué? A lo mejor no la ves nunca, está distante Pero sabes que en un momento dado va a estar junto a ti ¿Ya? Y veamos ¿Qué nos dice el Señor? Nos sigue hablando acá en Isaías Isaías 52, 7 Espíritu Santo, ilumínanos Y nos dice Qué hermosos son los Sobre los cerros Los pies del mensajero Que anuncia la paz Que trae la buena nueva Y anuncia la victoria Palabra de Dios Eres tú, hermanito El Señor espera Espera que seas tú Esos piesecitos Los que lleven Y anuncien la paz La buena nueva de Cristo ¿Cómo voy a anunciar yo Los piesecitos? Estoy en cama Con tu voz Con tu sonrisa A las personas Ya lo hemos dicho tanto Que nos llevan algo Que nos llaman Anunciar siempre 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 el Señor Y aquí nos dice Qué hermosos son los cerros Sobre los cerros Los pies del mensajero O sea Está viendo que esos mensajeros Están subiendo No están ahí sentaditos ¿Ah? Como estamos aquí nosotros Sino que Anuncian En las misiones ¿Ya? Así que hermanos queridos Quedémonos Con esto Que el Señor te pide A ti Y te dice Qué hermosa eres Qué hermoso eres Tus piesecitos Yo te los descanso Ven Anuncia la paz Hoy día Que se necesita tanto Y trae la buena noticia Cristo está vivo Él nos ama Y nos va a sacar Siempre Siempre Adelante Yo quiero navegar Por ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé Que tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Uh 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 Yo quiero sentir En mi corazón La prisa Que lamentí Al nacer el sol Sin tiempo que perder Mis redes Lanzaré Me basta solo Tu gracia Jesús Para ser Un pescador He dejado Todo en la orilla Para seguir Tu voz Yo quiero navegar Yo quiero navegar En ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé Que tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Yo quiero sentir En mi corazón La prisa Que la de ti Al nacer el sol Sin tiempo que perder Mis redes Lanzaré Me basta solo Tu gracia Jesús Para ser Un pescador He dejado Todo en la orilla Para seguir Tu voz O O O O ¡Gracias! ¡Gracias!